Muy buenas tardes, comienza Pedrera Deporte y como en cada edición vamos a repasar lo que han dado de sí estas dos últimas semanas. Hablaremos de la primera trisur sevillana en la que participaban conjuntamente Marcos Humanes, Rafa Ángel y Paco Nogales. También de la incorporación de Marina García, de cómo está siendo su temporada en el Nazareno Fútbol Sala o también de las actividades previstas por el área de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Pedrera para el Pabellón Municipal de Deporte. También antes de todo esto hablaremos de una entrevista muy especial que tenía en Abalón Parado nuestro paisano Antonio Luna. Y al finalizar concluiremos con un fragmento de la entrevista que ya han podido ver en la programación de Pedrera Televisión del Club Deportivo de Colombicultura. Comenzamos Pedrera Deporte. El protagonista de este martes en Abalón Parado un programa de Sevilla Fútbol Club Televisión fue Antonio Luna. El canterano vivió una noche muy especial como él mismo reconoció al final del programa. Sí, es verdad, la verdad que bueno, que el trabajo ha dado su fruto, ¿no? Tantos años de constancia, pues mira. ¿Era cito? ¿250? Claro. Sí, bueno, un poquito menos, unos 20 kilómetros menos, pero la verdad que bueno, que era una paliza sobre todo para mis padres, ¿no? Porque bueno, yo venía aquí, entrenaba, hacía lo que me gustaba, disfrutaba con mis compañeros, pero bueno, la que estaba pasando frío, pasando calor, era mi madre y mi padre, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que bueno, que es un motivo más que suficiente para todos los días luchar al máximo, ¿no? Y intentar darle a ellos, pues, lo que ellos me han entregado a mí, mucho sacrificio, ¿no? Muchas ganas de que yo pueda disfrutar de esto, de lo que me gusta y la verdad que bueno, que se lo debo todo a ellos, ¿no? Sí, por algo destacó la entrevista a Luna fue por el sevillismo que derrochó en todo momento y esto lo demostró haciendo comentarios como que en 10 años se ve jugando todavía en el Sevilla, en competiciones europeas y, ¿por qué no?, jugando como capitán. Bueno, Sevilla Fútbol Club es un sentimiento, ¿no? Como todos los sevillistas sabemos, yo creo que está clarísimo que es un club especial en toda España, ¿no? Yo creo que por todos lados nos miran como tal, ¿no? Hay que ser sevillista para saberlo, ¿no? Y la verdad que bueno, que yo tengo la suerte de saber lo que es esta casa, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la suerte de viajar a la final de Copa del Rey contra el Getafe, ganamos con un gol de Freddy, ¿no? La Supercopa de Europa contra el Milan, que bueno, que perdimos unos días después de la muerte de Antonio Puerta y la verdad que bueno, que yo he tenido la suerte de disfrutar muchísimo con este equipo como aficionado. No lo llegué a conocer y los primeros años míos ya de cadete adelante tuve unos representantes que eran los mismos que Antonio, pero la verdad que no tuve la suerte o la oportunidad de conocerlo, ¿no? Ellos me hablaban maravillas como hablaba todo el mundo de Antonio Puerta, ¿no? Porque yo creo que aquí ha dejado huella no solo por cómo era como futbolista, sino por cómo era como persona, porque todo el mundo lo que dice Antonio es que era una persona diena. No, bueno, el año pasado lo tenía José Campaña, ¿no? Y yo lo comenté con él que tenía la ilusión de, bueno, de poder llevar yo este año el dorsal y él sin problema alguno pues me lo cedió, ¿no? Sí, yo siempre he dicho una cosa que ojalá esté aquí muchísimos años, ¿no? Tengo un sueño que es estar aquí toda la vida, si puede ser, y bueno, poquito a poco lo voy fabricando con cosas como la renovación última que he tenido. Y yo había hablado también con gente, con directivos de otros clubes porque es normal, el mercado está ahí, ellos intentan hacer sus equipos. Yo había hablado con directores deportivos de varios equipos, pero bueno, yo tenía claro una cosa que era jugar aquí en el Sevilla, ¿no? Yo sé que, bueno, que con constancia y con trabajo puedo tener mi sitio aquí y la verdad, como te digo, mi sueño es estar toda la vida aquí en mi equipo, ¿no? Bueno, pues quiero estar aquí en el Sevilla, ¿no? Con el Sevilla al máximo nivel como en los últimos años, ¿no? Cuando competición europea, ¿no? Si puede ser de capitano, porque dentro de 10 años la verdad que si tengo la suerte de seguir aquí, pues quedaremos poco, ¿no? De que estamos ahora, ¿no? Así que, bueno, que tengo clarísimo que mi sueño es triunfar en el Sevilla, ¿no? Llevar a Sevilla lo más alto posible y, bueno, algún día, pues, si puede ser, ser internacional también, que yo creo que es la meta más grande que podemos conseguir cualquier jugador, ¿no? Bueno, el Mallorca sí es verdad que había mostrado verdadero interés por mí y, bueno, el Valencia había preguntado, pero la verdad que no hubo nada contrastado, ¿no? Así es verdad que el Mallorca sí apostó verdaderamente por mí, ¿no? ¿El Mallorca que viene a jugar el lunes aquí? Y que tiene un gran equipo, la verdad que, bueno, también con el entrenador, con Caparro, que siempre sabe unir todas las piezas y sabe encajarla a la perfección y la verdad que el Mallorca yo creo que es un serio candidato hasta arriba este año, ¿no? Yo llevo tres años y, vamos, y puedo decir que sin duda este año es donde estoy viendo yo más sintonía entre todos los compañeros y la verdad que, bueno, que se está notando después en el campo. Yo creo que la gente se está dando cuenta de que el ambiente es bastante positivo en el vestuario. ¿Y cómo se nota? ¿Por las bromas? ¿Por qué quedáis y os ayudáis? Bueno, se nota porque estamos todos a una, ¿no? Porque en el campo respondemos por el compañero, ¿no? Porque en el vestuario hay buen ambiente, hay bromas, hay risas y siempre se notan los entrenamientos, los rondos, hay cachondeos y la verdad que hemos conseguido hacer piña porque yo pienso que en esto de fútbol es bastante importante tener un grupo, una familia. Yo de esta carrera sobre todo el trato al balón, ¿no? Que el Mixte siempre quiere que, bueno, que el balón esté el máximo tiempo posible en nuestros pies, ¿no? Y también la intensidad que ya sabíamos que nos hacía falta porque el año pasado fue uno de los puntos negros del equipo, ¿no? Pero al margen del jugador hubo otros protagonistas que llenaron la noche de sorpresas para el sevillista. Su hermano Laurel Luna y también el director de la escuela pelotero José Luis Pérez Mena donde Antonio Luna se inició futbolísticamente. Es un poquito cerrado. Con nosotros es más... Después en la calle la gente lo quiere mucho, en el pueblo está muy bien mirado y además en el pueblo es muy querido porque él sigue siendo humilde. Aunque siga siendo futbolista y esté en la élite sigue siendo humilde. Y la gente eso lo aprecia mucho. Y nosotros la familia estamos orgullosísimos de él porque nuestra familia, nuestros padres llevan toda la vida con él, sacrificado, igual que es, claro, pero nuestros padres han sacrificado mucho para que él siga en la élite. La verdad que para nosotros es motivo de muchísimo orgullo. Es la punta de lanza de la Sierra Azul de Sevilla, de 19 pueblos, de más de 3.500 niños. 19 pueblos, claro. Que están anualmente haciendo deporte, que posiblemente llegarán muy poquito. Pero tiene un fiel reflejo ahí de lo que es un pelotero de verdad. Buena gente, con mucha clase como persona, de pueblo, sano y bueno, y con mucha calidad futbolística. Aquí no quedó la cosa y también recibió la visita de su amigo Chato y también de Pedro Luna, su primo, que sacaron a la luz una de las aficiones de Antonio Luna, el carnaval. Yo no, yo no he estado en ninguna chirigota. El chirigotero es mi primo. Pero bueno, pero podría, ¿quién no? ¿Te gustaría? Sí, claro, me gustaría, por supuesto. ¿Y tienes arte? Por supuesto. No, yo canto en la ducha solo. Luego lo vamos a ver, luego lo vamos a ver a ver si... Sí, arte se tira todos los días. Cantando, sí. Con el portátil, día, viendo vídeos de carnaval y desde siempre viendo vídeos. ¡Muchas gracias!